Son las 3 de la mañana y enredados entre sábanas tú y yo La ropa en desorden, besos y caricias y botellas de licor Fueron los testigos de esta cita rite prohibida por los dos Somos el pecado, un secreto a voces amantes de ocasión Va a estar conmigo, le inventas mis pretextos, la rutina tienes ya Por mi contraparte, mi mujer sospecha, creo que es hora de parar No debo seguir recorriendo más tu piel El camino que conduce al oasis del placer En qué momento fue, eres el diablo, el mujer Eres tú su amiga y yo su amante en que Son las 3 de la mañana y enredados entre sábanas tú y yo La ropa en desorden, besos y caricias y botellas de licor Fueron los testigos de esta cita rite prohibida por los dos Somos el pecado, un secreto a voces amantes de ocasión Para estar conmigo, le inventas mis pretextos, la rutina tienes ya Por mi contraparte, mi mujer sospecha, creo que es hora de parar No debo seguir recorriendo más tu piel El camino que conduce al oasis del placer En qué momento fue, eres el diablo, el mujer Eres tú su amiga y yo su amante en que El ritmo sabroso del Grupo Ensamble El ritmo sabroso del Grupo Ensamble